Pero hoy 26, nuestro comentario del día tiene que ver sin duda con la actitud del alcalde de Lima, Rafael López Aleaga, respecto a los peajes. Uno espera de sus altas autoridades políticas un comportamiento ejemplar respecto de la norma y de la ley. Sí, el Estado de Derecho consiste en eso, en que todos, pero principalmente las autoridades, sean sumamente respetuosas del Estado de Derecho y de los contratos que el Estado firma. En ese sentido, el Estado peruano, a través del municipio de Lima, firmó un contrato de concesión con Rutas de Lima. Ese es un contrato que, en caso de discrepancias, tiene un tribunal al que acudir. Que es un tribunal elegido por ambos, aceptado por ambos, que es un tribunal de Naciones Unidas. Allí han llegado las primeras confrontaciones, las primeras escaramuzas de este conflicto. Y este tribunal le ha pedido al municipio de Lima que no toque Rutas de Lima hasta que no se vea el tema de fondo y no haya una sentencia. O sea, le ha dicho a Rafael López Aliaga, tú no puedes tocar los peajes hasta que yo no decida qué vamos a hacer en este caso y a quién le voy a dar la razón. Por lo tanto, cuando Rafael López Aliaga, de una forma un poco matonesca, un poco bravucona, le dice a Rutas de Lima que el 29 de julio deben devolver a Lima los peajes, es un acto populista, es un acto para la tribuna, es un acto que no está pensado en el derecho y en el estricto cumplimiento de los contratos. Más allá de que Rutas de Lima se porte bien o mal, más allá de que suba los peajes indebidamente o no, más allá de la discusión del valor de los peajes que administra Rutas de Lima, más allá de eso, cuando se firma un contrato y uno se somete a un tribunal arbitral, tiene que cumplir la ley. Claro, a Lima no le ha gustado y a Rafael López Aliaga menos que este tribunal haya establecido una cautelar que además, claro, tiene el problema que no se sabe cuándo terminará porque puede durar uno, dos, tres, cuatro años el tiempo que este tribunal se demore en decidir el fondo del asunto de los peajes. Pero de que una autoridad peche a una empresa privada habiendo una cautelar de por medio y amenazándola que si no se va a tal fecha toman los peajes es un pésimo mensaje, pésimo mensaje. Las autoridades en un país serio no funcionan así, funcionan ajustadas al derecho y eso no está pasando en este caso.